Muchos vehículos deportivos coreanos se juntan con un solo propósito, hacerle las modificaciones necesarias y el reflash en el Dyno con SEU Full Race. Directamente desde Puerto Rico en Predator. ¿What? Como ustedes saben, este tipo de carro a mí me gusta por esto. Bueno, mi gente, me encuentro aquí en Predator Performance con J. Kim. Y no necesariamente estoy hablando del que canta con Maxi Man. Este hombre se encarga de planear y reestructurar los mapas, el tuneo de todos los carros coreanos. Y esta es la sexta vez que nos visita. Si tuvieras que describir lo que haces, ¿cómo lo describieras? Básicamente, he ajustado todos los carros coreanos para que podamos maximizar lo que viene de la fábrica. Podemos maximizar toda la performance. Y al mismo tiempo, mantener toda la garantía de la fábrica. ¿Ves? Eso es bien importante lo que él acaba de decir. Aparte de subirle el caballaje, suben el manejo y todo manteniendo la garantía de la fábrica. Que eso es bien importante para cualquier persona que vaya a comprar un carro nuevo. ¿Qué? J. Kim. ¿Qué? Como siempre, los mejores segmentos, noticias y eventos. En un solo lugar. Espérense, espérense, espérense. ¿Qué estás haciendo? ¡Mete, taxi! ¿Ves lo que digo?